Hola, ¿cómo están? Soy Marisa Costa, la Bruja de Cachiche, y hoy quiero compartir con ustedes, ya que se acerca la Navidad, les voy a mostrar mi árbol que he preparado, ¿no? El árbol lo he decorado todo con gnomos, con duendes, todo está con duendes. Y lo que yo estoy queriendo este año de que los gnomos me cumplan el deseo que tanto quiero, que es la prosperidad en todos los aspectos, en el amor, en la parte económica, en la parte laboral. Entonces al gnomos le tenemos que poner todas las cosas y pedirle todo lo que nosotros queremos. Entonces al gnomos, al árbol, tenemos que ponerle estos billetes de dólar para que él cumpla nuestros deseos. Entonces empezamos a ponerle los billetes al árbol para que venga la plata fácilmente y con dulzura. Los pequeños dólares, que tienen que ser billetes de 100 dólares, para que esto se haga realidad. Y vamos colocando uno a uno los billetes para que nuestra prosperidad sea excelente. Sobre todo que este año, 2020, sea un año fructífero, lleno de bonanza económica. También nosotros necesitamos tener las monedas y ponerle un cofre, como ven aquí, un cofre lleno de monedas con billetes y monedas de chocolates para que venga la prosperidad muy dulce, muy suave y para que todo vaya fluyendo durante todo este año 2020. Entonces nosotros seguimos colocando nuestros billetes de dólar, pero tiene que ser de 100 dólares, por favor, para que la plata fluya. Efectivamente, ustedes se van a dar cuenta que la plata va a empezar a llegar, o el dinero va a empezar a llegar con mucha facilidad. Y pedirle a los gnomos, hay mucha gente que no cree en los duendes o en los gnomos. Los gnomos son seres que están en todas nuestras casas, en todos los lugares, y ellos hacen nuestros deseos realidad. Sobre todo, siempre se les va poniendo los chocolates, el tipo de monedas, para que esto venga el dinero con mucha facilidad. Entonces, seguimos colocando nuestros dólares y así sucesivamente vamos a ir colocando. No se olviden de que tenemos que poner muchos, muchos monedas en chocolates para que puedan venir los gnomos y disfruten de los chocolates y nos hagan realidad nuestros sueños. Poner un cofre, como ven aquí, un cofre lleno de monedas con billetes de 100 dólares para que esto fluya. Todo el año tiene que venir la plata o el dinero con mucha facilidad. Esperemos que ustedes puedan realizar sus deseos. En especial, yo lo he colocado en la parte de la derecha, ingresando a mi sala, comedor, lo he colocado hacia la esquina de la derecha, que es la parte del amor, para que venga la plata con amor, con dulzura, para que me manden una pareja ideal, para que todo fluya. De acuerdo a lo que ustedes vayan pidiendo, ustedes pueden colocar el árbol en diferentes esquinas, dependiendo del plano Gawa. Espero que les haya gustado este pequeño tip para la Navidad y nos seguiremos viendo muy pronto. Les deseo un millón de estrellas y que Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse a mi canal, que todo el tiempo voy a estar dando tips, leyendo el tarot gratis y haciendo sus likes. Muchísimas gracias. Un abrazo desde aquí.